... Bienvenidos a este enorme aeródromo de cuatro vientos en el suroeste de Madrid... ...desde donde les vamos a transmitir en directo el final de esta tercera jornada del Papa en Madrid... ...la JMJ llega a su cumbre en este escenario principal de cuatro vientos... ...y así como están viendo, luce en estos momentos la esplanada del aeropuerto más antiguo de nuestro país... ...una auténtica marea humana cubre los 144 hectáreas que ocupa este recinto... ...para que se hagan una idea, equivale más o menos a unos 48 campos de fútbol... ...y como están viendo en directo por Telemadrid, está a rebosar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. El Santo Padre ha tenido una jornada ya muy intensa este tercer día que ha pasado aquí en nuestra comunidad... ...en Madrid y todavía le quedan dos actos muy importantes. La primera parada va a ser en la Fundación de San José y se va a producir en unos minutos. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes María, en apenas unos minutos el Papa saldrá no en Papamóvil, en coche particular... ...aunque en el Colegio Moros de Carabanchel cambiará el vehículo, pasará el Papa Móvil para llegar hasta la Fundación Instituto San José. Allí tendrán un encuentro con discapacitados y después vendrá este aeródromo de cuatro vientos que está a reventar. Para que se hagan una idea, desde donde estamos nosotros ya hay gente con sus sacos de dormir, con sus colchonetas que se han traído para pasar la noche... ...y hay gente hasta tal punto que se pierde en el horizonte, se pierde la vista de la cantidad de gente. Todo hace prever que al igual que ayer y antes de ayer, hoy aquí en cuatro vientos se va a hacer historia, María. Se va a hacer historia, va a ser uno de los momentos más importantes de esta JMJ. Primero va a visitar a esos jóvenes en la Fundación San José y después se va a producir uno de los momentos, como decimos, más emotivos... ...de esta Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Y para comentar con nosotros este interesante momento, tenemos hoy en este plató, en este set de Telemadrid de cuatro vientos... ...a tres invitados. A don Manuel Brú, ya lo conoce, sacerdote, liturgista don Manuel, bienvenido y encantado de nuevo de estar con usted esta tarde. Muy buenas tardes, encantado. También se encuentra con nosotros Rocío Solís, de la Universidad Francisco Vitoria. Rocío, bienvenida de nuevo y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y finalmente, también con nosotros, se encuentra Pablo Velasco, ex profesor del CEU. Pablo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que, por lo que estamos viendo ya, don Manuel, vamos a vivir un auténtico acontecimiento histórico esta tarde noche aquí. Acontecimiento histórico, sin duda, porque además, en la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que ya son 25 años de jornadas... ...y son, esta es la undécima de las internacionales, yo creo que esta va a tener un lugar muy, muy, muy especial, tanto por la participación como por el entusiasmo, la alegría. Yo creo que España, en estas cosas, aporta un punto especial. Y Cuatro Vientos va a ser la imagen de esta jornada, sin duda, esta tarde. Se para además que Manuel Brú, o Manuel Brú, estuvo con nosotros en la vigilia de 2003, la que tuvo Juan Pablo II aquí hace exactamente ocho años. Estuvo también retransmitiéndolo para todos los espectadores de Telemadrid. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Es más, estuve dos meses antes inspeccionando el lugar para decidir desde la Conferencia Episcopal si era un lugar idóneo y nos encantó para recibir a Juan Pablo II. ¿Y la comparación visual de entonces con ahora cómo es? Pues es que no tiene comparación, es verdad que aquel fue un encuentro masivo, pero claro, no era una Jornada Mundial de la Juventud, eran españoles, pero no tiene nada que ver, era un tercio de lo que hay hoy aquí, como mucho, no tiene nada que ver. Ni un escenario como este, ni un acontecimiento, ni un contexto como el de una Jornada Mundial de la Juventud. Era algo distinto, aunque fue grandioso porque fue la despedida de Juan Pablo II y anciano, que fue muy emotivo, pero esto es algo distinto. Y es que tenemos que decirles, perdón, Pedro, que desde primeras horas de la mañana, a las siete de la mañana, eran riadas las personas que se estaban incorporando aquí a este aeródromo de cuatro vientos. Alrededor de Telemadrid, por Pozuelo, del Colegio Retamar, por ejemplo, nosotros veíamos ya colas y colas de familias enteras que venían a pie hasta aquí a este aeródromo de cuatro vientos. Rocío, viendo lo que estamos viendo, ¿qué imagen va a transmitir España al resto del mundo? Yo creo que la imagen de la Iglesia. La Iglesia es un encuentro, es una familia, pero es una familia de miles de millones de personas. Y eso significa que todos aquí, el Papa no ha venido a hacer una visita a España, sino que nos ha invitado a tener un encuentro de familia y ha pedido a España que sea la sede de ese encuentro. Y eso es lo que el mundo va a ver de nosotros, que somos una familia. Enseguida vamos con Pablo, pero queremos primero ver la anunciatura, porque desde ahí el Papa tiene que estar a punto de subirse en coche, no en el Papa Móvil, en un coche recordemos, para comenzar ese traslado hasta la Fundación Instituto San José. Ahí vemos imágenes en estos momentos. De momento la puerta cerrada, la seguridad a las puertas de la anunciatura, donde está alejado el Papa durante estos cuatro días, esperando a ese momento en que el Papa salga en coche particular, en coche oficial. Se lo iremos contando. Pablo, estábamos hablando de la imagen de los españoles al mundo de esta Jornada Mundial de la Juventud. Tú también has estado en algunas jornadas, has seguido también otros encuentros. ¿Qué diferencias hay respecto a lo que estamos viendo aquí, in situ, con otros encuentros, con otras Jornadas Mundiales de la Juventud? Bueno, yo asistí a la Jornada Mundial de la Juventud en Roma en el año 2000, el año del jubileo. Desde luego que fue un momento especial, porque cada uno de los que allí asistimos, y creo que esa experiencia se va a repetir, tuvimos la experiencia de que el Papa nos hablaba cada uno de nosotros, y creo que es una experiencia que siempre se repite. Ahora bien, yo creo que esta Jornada de la Juventud en Madrid ha tenido, bueno, ha sido mucho más, este encuentro desde luego es el punto central, pero es que la jornada lleva siendo unos días que llevamos espectaculares, con una serie de encuentros, con una serie de actividades, con una serie de momentos muy especiales, como fue ayer el Viacrucis, que seguro que comentaremos ahora, y eso creo que ha sido la diferencia fundamental de esa jornada, que va a hacer que se recuerde dentro de muchos años. Lo que vamos a vivir aquí, no solo esta tarde, sino durante toda la noche, es una auténtica macroacampada. Como nos comentaba Pedro, muchísimos, miles de personas de las que están aquí hoy, se estima por la organización que sean unos 500.000 personas las que se queden aquí a dormir. Antes van a presenciar lo que se llama una vigilia de oración, don Manuel, ¿en qué consiste exactamente? Pues una vigilia de oración es un momento de oración por la noche, en el que participa la comunidad cristiana, en este caso una comunidad un poco crecida, ¿no?, en número, ¿no?, es una vigilia muy especial, pero es sencillamente eso, y en este caso esta es una vigilia con adoración al Santísimo, ¿no?, que es lo fundamental, es decir, que Jesús presente en la Eucaristía va a ser el punto de mira de la oración de todos estos fieles jóvenes de la Iglesia. Seguramente podamos observar también, como hemos venido viendo durante estos días, la diferencia que hay entre esos momentos de alegría de júbilo y de, en este caso, adoración ecuarística, de intensidad interior de estos jóvenes, que además durante toda la noche en 30 capillas que se han instalado en todo el recinto, van a poder continuar con esa vigilia, con esa adoración que van a comenzar con el Papa hacia las 9 de la noche, durante toda la noche, como digo, van a poder abandonar el campamento de fe que se ha montado en toda la base aérea de Cuatro Vientos para recogerse en esas capillas y seguir esa adoración. Por cierto, que la adoración, ya que estamos hablando todos estos días de elementos made in Spain, que estamos diciendo, si fue el Vía Crucis, si fueron... Hoy vamos a tener también algunos made in Spain, desde una salve rociera hasta, como no podía ser, estamos hablando de la Oración Eucarística, la custodia de Arce de Toledo del siglo XVI. La mayor obra de España en estas características que tenemos, pues también va a estar aquí con nosotros. Otra muestra de que estas jornadas tienen ese toque español inconfundible. Sí, de hecho, nos contaba nuestro compañero, el sacerdote don Manuel González López Corz, el otro día, que el Papa había sido el que había pedido que, por favor, las ceremonias que tuvieran con motivo de la JMJ fueran con rito hispánico, es decir, con el rito voto hispánico, que luego se llamó Mozárabe, ¿no? Y yo creo que toda la vigilia que vamos a poder presenciar y vivir juntos esta noche va a tener muchísimo de esos toques españoles y de esos toques de nuestra liturgia tan rica, porque al Papa, sabéis, que le entusiasma la liturgia como forma de contar la fe al pueblo y a la Iglesia. Y creo que vamos a tener muchos momentos de nuestra liturgia. Es, Pablo, también, además un momento para que muchísimos jóvenes que a lo mejor no están acostumbrados a este tipo de celebraciones y este tipo de ornamentación litúrgica, descubran y entiendan el significado de muchas cosas. Así es, es el estilo de la Iglesia. El estilo de la Iglesia es vivir en comunidad, nutrirse unos de otros, nunca perdiendo la individualidad de cada uno. Ese es el estilo de la Iglesia. En esta gran concentración de personas no hay una masificación, no se hacen masas, sino cada uno de ellos tiene una individualidad, pero en comunión con todos los que estamos aquí. Pues la verdad es que seguimos viendo cómo, a pesar de que esto ya está a tope de gente, sigue entrando muchos más peregrinos, muchos más jóvenes. Todavía falta el hueco que se ha dejado especialmente para todas las autoridades. Y junto a esa gran multitud de jóvenes, de personas que están esperando la llegada del Santo Padre, se encuentra nuestra compañera Elena Argandoña. Elena, buenas tardes. ¿Cómo tienes ahí el ambiente? Buenas tardes, pues una pregunta que vosotros mismos os vais a responder, porque fijaos cuál es el ambiente que se está viviendo ahora mismo aquí en el aeródromo de Cuatro Vientos, completamente a rebosar de gente, de peregrinos y voluntarios, que muchos de ellos han llegado incluso a pasar aquí la noche. Se repiten, por tanto, las imágenes y las escenas que ya vimos en Cibeles, en esa misa de inauguración y ayer también en el Viacrucis. Como podéis ver, gente de todas las nacionalidades, pero por supuesto, también chicas españolas. Estas vienen desde Sevilla. Chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis esta Jornada Mundial de la Juventud? Muy emocionadas, porque es la primera vez que venimos, bueno, en mi caso, es mi primera vez que venimos aquí y estamos súper emocionadas de poder ver a papá. Es súper guay esto, pero vamos, aquí al aire. Mucho calor. Ahora está nublado un poco, pero ha sido un montón de calor. Mucho calor. La pregunta es, ¿esperabais en la vigilia como el acto más importante de esta Jornada Mundial de la Juventud? Sí, por supuesto. Estamos muy emocionadas y esto, queremos ver al papá ya. Estabais cantando durante todo el tiempo. ¿Me cantáis un poco para el papá? ¡Esta es la juventud del papá! Pues como podéis ver, jóvenes que están a un lado de este aeródromo de cuatro vientos, que están vallados por motivos de seguridad, pero también al otro lado, justo donde nos encontramos, pues tenemos a muchísimos más voluntarios y peregrinos venidos, como decimos, de todas las partes del mundo. Aquí hay una auténtica euforia, un auténtico ambiente de fiesta. Ya lo habéis oído, han dicho que este es el evento, la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud que más quieren vivir. Vamos a hablar con más chicos españoles y vamos a preguntarle de dónde vienen. Chicos, ¿de dónde venís? ¡De Sevilla! ¡De Sevilla! ¡De Sevilla! ¡De Sevilla! ¿Cómo se vive esta Jornada Mundial de la Juventud? Con mucha ilusión. Con mucha ilusión. ¿Qué es lo que más os ha gustado? El Viacruz, sí. El Viacruz se va con el cantado. Muchas de las tallas venían precisamente de Andalucía. Sí, porque en Sevilla es solo la virgen. ¿Habéis pasado la noche aquí o a qué hora habéis llegado? No, hemos llegado a las 12 de esta mañana. ¿12? ¿Habéis hecho durante todo el día? Hay un tonderete en plan que tiene campaña. Hemos estado ahogando las cartas, hemos ido por las muertes y hemos dado un buen día. Muchas gracias chicos. Como ven, todos dicen que hace mucho calor. Nosotros seguimos aquí aguantando y en este ambiente de fiesta, en Cuatro Vientos. Gracias Elena. Pues mientras esperamos esa salida del Santo Padre de la Nunciatura, que le recordamos va a hacer un recorrido, llegará hasta Carabanchel en un coche oficial, no en el habitual Papamóvil. Allí sí que recorrerá unos metros hasta llegar a ese Instituto Fundación de San José en Papamóvil. Enseguida conectaremos en directo con la avenida Pío 12 para ver cómo está allí la situación. Vamos a recordar, Pedro, si les parece para nuestra audiencia, los datos ya de por sí solos, hablan por sí solos, porque son impresionantes. No es un aforo de más de un millón y medio de personas, que por supuesto yo creo que está cubierto de sobra, pero son cifras todavía más espectaculares las que conocemos. Es que para que ustedes hagan una idea, esto se ha convertido en una miniciudad con todos los servicios. Hay un millón y medio de personas, incluso se espera que puedan venir más. Aquí no puede haber baile de cifras, porque la capacidad es la capacidad. Lo que cabe, un millón y medio de personas, incluso a lo mejor un poquito más. Y desde anoche, lo hemos estado viendo en esa entrevista de Elena Argandoña a Peregrinos, ya están en esta fiesta, en este campamento de fe. Para que se hagan una idea, para poder seguir ese millón y medio de personas, la celebración va a haber 20 pantallas gigantes, 48 torres de sonido, hay 30 capillas instaladas para la duración nocturna, hay también zona de discapacitados y otra zona para invidentes, 2.000 grifos de agua ha instalado el canal de Isabel II, y durante todo el día lo hemos podido ver además, María, que hay camiones de bomberos regando con la manguera, como apagando un incendio, pues regando a los peregrinos para evitar y para disminuir los efectos del calor. Bueno, hemos visto cremas, hemos visto maneras de protegerse, tiendas de campaña para protegerse del calor, porque algunos, como digo, llevan aquí todo el día. Hay 4.000 sanitarios, 8 hospitales de campaña, más de un millón y medio de comidas que se han repartido, en fin, una mini ciudad María que se ha instalado aquí en Cuatro Vientos, hasta mañana, mediodía, cuando termine la misa con el Papa. Pero el caso es que, a pesar del calor que estamos soportando desde altas horas, de la madrugada, porque desde las 2 de la mañana ya se notaba ayer mismo en el Viacruz, ese calor, un calor, que bueno, hasta las 8, un poco se ha podido soportar mejor a partir de las 8, esto la verdad es que ha sido insoportable, pero los jóvenes, don Manuel, han estado aguantándolo con alegrías, con cánticos, que compaginaban también con rezos, pero la verdad es que el ánimo grande que se vive aquí no ha decaído en ningún momento. Bueno, esto ha sido una sana, sanísima invasión, pero ha sido una verdadera invasión de Madrid y Cuatro Vientos, ya al estar ya todos juntos aquí, ya se ve claramente. Pues, otra de nuestras compañeras está compartiendo también esta histórica jornada con los peregrinos, y vamos con ella en estos momentos. Elena García, Buenas tardes. Os acercáis ahora un poco, yo soy una de las carpas eucarísticas, hay 16 en todo el espacio de Cuatro Vientos, y aquí los peregrinos vienen para rezar, para celebrar eucaristías, los que quieran, y también hay puntos de confesión, hay sacerdotes que están confesando continuamente a todos los que quieren venir hasta aquí. Eso será hasta las 11 de la noche, es verdad que también estas carpas, estas 16 carpas, se han convertido un poco en refugio del sol, pero sobre todo también para rezar y seguir la oración aquí en estos puntos. Como les decía, a partir de las 11 de la noche, será cuando cada parroquia, que es la responsable de las 16 carpas, pues organice celebraciones, fiesta, y un poco el programa que van a tener aquí los jóvenes durante toda la noche, durante esa vigilia, hasta llegar, como les decimos, le venimos diciendo, hasta las 9 y media de la mañana, cuando se celebre esa Santa Misa, en la que en el Benedicto XVI, dirá también cuál es el país que va a recibir la próxima JMJ dentro de tres años, y para dar por concluida, esta más que exitosa JMJ de Madrid. Gracias Elena, desde una de esas carpas instaladas, una de las cientos de carpas que se han instalado aquí, no solo para los peregrinos, sino también para nuestros compañeros de prensa, esos sanitarios, que nos comentaba Pedro hace un rato, y si hablamos de cifras, el escenario que tenemos justo detrás de nuestras espaldas, ese que estamos exactamente viendo en nuestras pantallas, tampoco se queda corto, Pedro. Bueno, este escenario es obra de Ignacio Vicens, lo están viendo, ahora mismo están entrando los obispos, los cardenales, tiene capacidad para 2.000 personas, va a haber 100 cardenales, 1.000 obispos, más invitados, autoridades, los príncipes de Asturias van a estar, van a recibir al Papa, y luego le van a despedir, van a estar como en 2003 estuvieron con Juan Pablo II, los príncipes van a estar también hoy, con Benedicto XVI, y como decimos, es un escenario que es el epicentro de este aeródromo de cuatro vientos, en la vigilia de hoy, que tiene unas cifras también y unos datos espectaculares, 190 metros de largo por 20 de altura, y 24 de profundidad, emula a una auténtica montaña blanca, a la que dirigir todas las miradas, y en el centro de ese escenario, un árbol, se llama el árbol de la vida, de 7 metros de altura, y 40 de ancho, para que se haga una idea, una pista de tenis, que va a estar sobre el Papa, cubriéndole, para darle sombra, también saldrá un poquito de agua vaporizada de ahí, con intención de... Para que soporte un poco este calor. se prevén 37 grados de temperatura, para rebajarla, pues unos 3 grados más o menos, y dar mayor húmeda a la zona, y que el Papa no sufra tanto, además sepan que ustedes, que va revestido, que tiene 84 años, y que es muy heroico lo que está haciendo, soportando estas temperaturas. Bueno, ese árbol, que va a estar detrás del Papa, y encima simboliza a Cristo, ahí también va a estar la custodia de Arce, que les venimos comentando, que va a presidir esa vigilia, y va a ser, como digo, el centro, el punto, donde van a mirar todos los ojos, en momentos de intensa oración, por parte de este millón y medio de peregrinos, que abarrota la base aérea de cuatro vientos. Una custodia, que fue un encargo del cargenal Cisner, en el siglo XVI, va a haber una especie de aparato mecánico, que va a subir esa custodia hacia arriba, son 18 kilos de oro, 183 de plata, 260 estatuillas, conforman esa custodia, 5600 piezas en total, don Manuel, la verdad es que una auténtica maravilla, una pieza histórica. Es la pieza de arte, pensada para ensalzar la Eucaristía, mejor que tiene la humanidad, sin duda alguna, entonces, bueno, la tenemos en España, ¿cómo no iba a estar esta noche aquí? Yo creo que esta es una noche histórica, decíais antes, también para la historia de la iglesia española, siendo de alguna. La verdad es que son muchos los jóvenes, que hemos visto que han llegado hasta aquí, pero muchos de ellos, es la primera vez que han salido de sus lugares de origen, y qué impresión, Pablo, se habrán llevado, cuando han visto, no sólo el espectáculo que estamos viendo hoy, sino los espectáculos que hemos vivido, estos dos días atrás, porque muchos de ellos, a lo mejor será la primera, y única vez, ¿no?, que salgan de sus lugares, de sus países, de sus ciudades de origen. Así es, a lo mejor ellos en este momento, no son conscientes de lo histórico del momento, pero yo estoy convencido, que en sus vidas, va a ser un momento que recordarán, como nos ha pasado a todos nosotros, en el desarrollo, de sus iglesias particulares, y de sus vidas, y de sus vidas, probablemente recordarán las palabras que van a escuchar ahora del Papa, como muchos nosotros recordamos, pues las palabras que dijo Juan Pablo II en el Santiago Bernabéu, o las de 2003 en Cuatro Vientos, desde luego son momentos, que en el desarrollo de sus vidas recordarán una y otra vez, y serán conscientes de lo histórico en ese momento. Y que incluso nos comentaban durante estos días, creo que Rocío también hacía alguna referencia, algunos de ellos se conocen, se cruzan sus vidas, y a lo mejor acaban casados con sus hijos, es bastante frecuente que en esta Jornada Mundial de la Juventud, acabe luego en matrimonios. Sí, en matrimonios, vamos, no es una invención, es que nosotros, en mi familia, tenemos casos y amigos, que se han conocido en una JMJ, y que no han terminado, a lo mejor en el matrimonio, muchísimos grupos de amigos, que sin los cuales ya no imaginan su vida, y que han encontrado en una Jornada Mundial de la Juventud, y seguramente también vocaciones religiosas, muchísimos que aquí, en esta experiencia de iglesia, y de familia que decíamos antes, antes entiendan mejor aquello que les propone la iglesia, y que solos a lo mejor, sin este encuentro, todavía no habían llegado a ver. Bueno, pues son las 7 y 20 minutos, el Papa, según el planning, ya tendría que haber salido de la anunciatura, de momento parece que no lo ha hecho, seguimos pendientes de esa salida del Papa, hacia la Fundación Instituto San José, una salida que le recordamos ahora en coche particular, ahí están viendo ese portón custodiado por la policía, seguimos a la espera, de que Benedicto XVI salga de la anunciatura, es verdad que al no ir en Papa Móvil, pues el trayecto será mucho más rápido, y más iba escoltado con medidas de seguridad. Pero bueno, si usted vive por Carabanchel, o por los aledaños o cercanías de Carabanchel, y quiere salir a la calle, a ver cómo pasa ese Papa Móvil, porque es verdad que desde la anunciatura, hasta el colegio amorós de Carabanchel, los marianistas de Carabanchel, el Santo Padre irá en su coche oficial, pero allí se va a cambiar, se subirá a su Papa Móvil tradicional, y les vamos a contar cuál va a ser el recorrido, por si ustedes a lo mejor nos están viendo, y quieren salir a saludar al Santo Padre en persona. Primero se desplazará desde el colegio marianistas, hacia la calle Joaquín Turina, de allí se trasladará a la carretera de la Fortuna, avenida de la Peseta, calle Pinar de San José, y desde allí, pues un acceso directo a esa fundación San José, a los hermanos de San Juan de Dios, que realmente desarrollan una incómoda labor de acogida, atención y cuidados a todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad física, ¿no, Manuel? Sí, además, Benedicto XVI, como hizo también Juan Pablo II, no solamente en las Jornadas Mundiales de la Juventud, sino en todos y cada uno de los viajes apostólicos que se hacen fuera de Italia, siempre, siempre, aunque sea un viaje de dos días, el Santo Padre siempre visita a los más pobres, sean enfermos, sean personas necesitadas, siempre, ¿no?, en todos los viajes, no puede faltar en una Jornada Mundial de la Juventud, este encuentro con los que más sufren. El Papa va a mantener allí un encuentro, de hecho, además, nos dice, con 200 personas discapacitadas, don Manuel, de esas 200, 150 proceden de otras instituciones. Y seguramente tenga algún discurso, alguna persona discapacitada que se dirija al Papa. También lo vimos en su última visita el año pasado, que sacó un ratito, ¿no?, para encontrarse con las personas más necesitadas. Bueno, mientras seguimos esperando la salida de Benedicto XVI, de la anunciatura, nosotros estamos aquí impresionados con este campamento, con el colorido, las banderas, con el merchandising de la JMJ, que la verdad que ha dado en el clavo, porque a veces en alguna JMJ ha sido un poco horterilla, también hay que decirlo, pero en esta parece que ha andado en el clavo, con colores vivos. Es un auténtico mosaico, un mural de colores que tenemos aquí. Muestra de la alegría que se está viviendo. Vamos a ver qué nos cuenta también aquí en Cuatro Vientos nuestra compañera Lucía Rodríguez. Buenas tardes. Sí, pues aquí, a pie de Cuatro Vientos, hay muchísimos grupos que están preparando ya sus camas, poniendo bien unos toldos para protegerse del sol y sobre todo para esta noche poder dormir mucho mejor. Nos hemos encontrado con este grupo de mexicanos. Estela nos va a decir, bueno, hoy son los 150 y os veo aquí preparando ya las camas, ¿verdad? Así es. Llegamos muy temprano para obtener el mejor lugar y acomodarnos adecuadamente. Trajimos nuestro sleeping, nuestro todo material para protegernos sobre todo del sol, este sombrero. Y muy contentos de estar todos por acá. Por eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más ganas tenéis? O sea, de que llegue esta noche. Sí, de que llegue esta noche y de esperar al Papa, de demostrarle al mundo entero que Jesucristo ha resucitado y nosotros estamos con él. Muchas gracias. Bueno, pues no muy lejos, justo al lado de este grupo de mexicanos, están otro grupo de unas 24, 25 chicas italianas. Las tenemos por aquí. Bueno, quiero que me contéis que, bueno, ya tenéis todo listo para poder echar aquí esta noche la vigilia, ¿verdad? Sí, hemos preparado todo esto con los kits que te dan en Casa Italia y con los sacos a pelo. Es muy caliente estar... Hace mucho calor. Sí, hace mucho calor estar aquí. Pero es importante estar aquí hoy y mañana porque está el Papa y es una figura muy importante para nuestra religión. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Os dejamos que descanséis un ratito más. Y es que tienen razón, hay que aguantar, pues eso, más de 40 grados aquí sin prácticamente sombra, pero eso les compensa. Lo que quieren es ver al Papa y poder vivir esa vigilia, dormir toda la noche aquí en Cuatro Vientos. Se calcula, como decís, que prácticamente cerca de un millón de personas pasarán la noche aquí, desde luego, a juzgar por las imágenes porque se pierde la vista de toda la gente que hay aquí. Probablemente serán más. Se abría la puerta de la anunciatura y parece que se cierra. Creíamos que iba a salir ya el coche con Benedicto XVI, pero, bueno, se vuelve a abrir. Alguien se ha equivocado con el botón del mando y la están abriendo y cerrando. A lo mejor es que ha tenido una jornada tan intensa esta mañana que ha tenido descansador al Santo Padre más de la cuenta, pero ahora parece que se vuelve a abrir. La policía está preparada en sus motos para acompañarla. Hay que decirles que en la anunciatura, bueno, está muy cuidado. Hay un doctor que ha venido a acompañar al Papa también con las altas temperaturas para vigilar que efectivamente descanse la alimentación y que pueda aguantar estas jornadas maratonianas que está viviendo en Madrid. Se cierra de nuevo la puerta. Vosotros, Rocío y Pablo, estuvisteis ayer con el Santo Padre, con todos los jóvenes universitarios en el Escorial. Contarnos un poco cómo puede ser acto. Claro, ambos son profesores y ambos tuvieron la suerte de estar con él durante unas cuantas horas en esta visita histórica que está realizando nuestro país. ¿Con qué imagen os quedáis del acto de ayer? Yo me quedo con una imagen que no tiene palabras. El discurso fue un verdadero regalo porque dijo cosas muy profundas que a los profesores de universidad nos ayudan muchísimo a saber dónde está el horizonte y la meta de nuestro trabajo. Pero quería contaros, como el discurso lo podemos tener, quería contaros una imagen con la que yo me quedo. Que fue estando allí, ya el Santo Padre, sentado en el sitio que estaba reservado, en el altar, empieza la Escolanía del Escorial a cantar un Ave María y entonces el Papa Benito XVI, que tiene un gesto, yo creo que por carácter, es muy tímido, es muy sensible, tiene un carácter así, un gesto muy suyo que es como que se mete para adentro, sube los hombros y se quedó maravillado escuchando la música y no apartó la mirada de ternura hasta que acabaron. Como si le hubiera sorprendido muchísimo ese regalo y luego en el discurso él dijo que muchas gracias por la música tan bella. Y a mí me pareció que en ese gesto ya había un discurso y ya había una propuesta que es, nos debemos conmover con toda la sorpresa y todo lo bello. Vemos que está saliendo ya el Papa en ese coche oficial, por lo menos no lleva los cristales tintados, con lo cual se le ha podido ver. Seguro que lo ha pedido él, especialmente, porque la verdad es que estamos viendo en esta jornada un Benito XVI muy cercano, que está yendo más despacio de lo normal por los recorridos que está realizando a través de las calles de la capital, se está acercando a los jóvenes, decíamos, a los niños enfermos, a los discapacitados. Estamos viendo a Benito XVI muy cercano. Es lo único que él ha pedido en este viaje e insistentemente, siempre que le han hablado de la preparación, que me dejen estar cerca de los jóvenes. Y es verdad que por motivos de seguridad pues no siempre es fácil, pero él lo ha pedido mucho porque para eso ha venido. Y la verdad es que no es por colgarnos medallas, pero también el recibimiento que está teniendo el Santo Padre por las calles está siendo espectacular, no solo en los sitios donde están celebrando los principales actos de esta jornada, sino también fuera, en las calles. Da igual que fuera en el centro de la capital, en las distintas autopistas, autovías, lo veíamos el primer día, ese recorrido que hizo, también desde el aeropuerto hasta la nubiatura, que estaba abarrotado de gente. Yo pude verle en las Haciendas de la Esperanza en Brasil cómo desobedeciendo a los guardias de seguridad se entró dentro del recinto donde estaban los 2.000 ex-toxicómanos y abrazó a un montón de ellos y no estaba previsto. Y los de seguridad no le dejaban entrar y él los apartó con sus manos para entrar a saludarles. Hoy nos contabas además, Manuel, una anécdota que le llamaba es el sufridor. Cuéntanos quién es el sufridor que va con el Papa. El sufridor es ese policial alto, calvo, que está siempre pegado a su derecha y que sufre porque los jóvenes quieren saludar al Papa y el Papa a los jóvenes y él intenta hacer ahí de intermediario y claro, tendrá que sufrir mucho, será su obligación, pero se va a pasar estos días todos los días sufriendo. Es el mismo que coge a los niños y se los acerca también, ¿no? Para que los deseen. Yo me imagino que en ese momento sufre menos. Bueno, es una muestra de esa cercanía y lo venimos contando estos días. El rostro de Benedicto XVI a pesar del calor yo creo que refleja también esa cercanía incluso la sorpresa, ¿no? Porque yo no sé si él se podía esperar un recibimiento como el que está teniendo aquí en Madrid estos actos, la imaginería española que tuvo ayer también que pudo observar en el Villacrucis. ¿Vosotros creéis que se esperaba algo así en Benedicto XVI? Bueno, yo creo que desde luego Madrid le hemos podido sorprender, la ciudad de Madrid seguro que le ha sorprendido por la respuesta precisamente a esa idea que tenía el de acercarse y Madrid se le ha acercado también, ¿no? A esa invitación que tenía, ¿no? En la decoración de todas las calles las pancartas las banderas con los colores del Vaticano desde luego estoy convencido de que Benedicto XVI se ha llevado una idea buenísima de Madrid y de la Iglesia de España. Hay que decir que es la tercera jornada mundial de la juventud de Benedicto XVI a poco de ser elegido papa estuvo que ir a la de Colonia les puedo decir que yo estuve allí y comparado con esto Colonia no fue nada y por supuesto que hoy le va a sorprender cuatro vientos y luego fue Sidney Manuel Don Manuel estuvo también usted en Sidney y tampoco bueno, también por la lejanía pero poca comparación con esto que estamos viviendo en Madrid. Fue una jornada mundial de la juventud preciosa porque fue bonita muy bien preparada pero claro eran Australia Australia está lejos de todas partes menos de allí está ahí en medio de los océanos y claro pues fueron 300, 400 mil jóvenes con muchos es verdad que con una representación de los continentes muy equitativa con lo cual pues fue muy bonita pero no tiene nada nada que ver hay que recordar que la de Manila del año 1995 fue sí, sí pero esa era con Juan Pablo II de Benedicto XVI creo que fue Colonia unos 800 mil peregrinos 400 mil en Sidney y aquí pues un millón y medio o más o más sí, sí cada vez pero por ahora nos colgamos nosotros la medallita de ser los más visitados por el Santo Padre es así es así bueno seguimos viendo peregrinos yo quería hacer una pregunta porque bueno saben la organización de esta jornada mundial de la juventud para esta como lo llamó el cardenal Rauco Varela la generación de Benedicto XVI pues bueno aquí hemos podido ver sacos de dormir mochilas y muchos jóvenes con sus teléfonos móviles chateando conectados a las nuevas tecnologías a las redes sociales la organización se ha volcado con las redes sociales porque saben que es uno de los medios de comunicación ahora favoritos entre los jóvenes uno de los mensajes que he podido leer antes de entrar era una persona que lo criticaba y decía bueno me voy a una barbatua porque estoy harto de esta religiosidad que se parece a la de los fans de Justin Bieber qué diferencia hay porque sí que es verdad que en ellos en los conciertos de Justin Bieber hay gente que hace noche esperando el concierto pero yo no sé si esto se puede comparar yo creo que por favor me habléis de la diferencia entre ese tipo de espera a un icono de la música juvenil o al Papa en absoluto esta juventud es muy especial es capaz de demostrar una gran alegría porque viene el Papa pero luego es capaz de tener momentos de oración momentos de contemplación y momentos de reflexión y lo van a demostrar hoy que precisamente esa vigilia es para eso como decía Pablo es ridículo ¿no? esa comparación porque seguramente muchos que estén en esta jornada quizá están en ese concierto es que al cristiano no se le censura nada del humano no hay una frontera con los que estamos aquí y los que estamos en otro sitio los que estamos aquí intentamos buscar la verdad en todos los acontecimientos de nuestra vida y de la cultura por lo tanto somos capaces de estar también en un concierto y somos capaces evidentemente de también tener teléfonos de última generación y luego que estos son mucho más modernos porque los cantantes pasan de moda pero Pedro nunca bueno mientras tanto el Santo Padre está ya a punto de llegar hasta el Colegio de Mayanistas de Carabanchel allí le recordamos va a acoger el tradicional Papa Móvil hasta allí se ha trasladado en su coche oficial y recorrerá ese recorrido que les hemos comentado hace unos minutos hasta el Instituto Rundación San José nuestra compañera Carolina Moya ha tenido la suerte de estar con algunas de las personas que están a diario allí en esta fundación Carolina Moya buenas tardes faltan pocos minutos para que el Santo Padre llegue aquí hasta esta fundación hasta este Instituto San José y los nervios sobre todo de las personas que van a participar en este emotivo encuentro sin duda uno de los más emotivos que va a tener Benedicto XVI en estas jornadas estamos en el aire falta hola, hola, hola un, dos, tres un, dos, tres bueno parece que tenemos algún problema con esa conexión con nuestra compañera Carolina Moya que está en el Instituto San José a la espera de que llegue Benedicto XVI que ya está rumbo hacia allí hará una parada estratégica en el Colegio Amoros de Carabanchel de los marianistas para hacer cambio de coche oficial y ya irá a ese instituto donde se va a reunir con 200 personas enfermos que atienden los hermanos de San Juan de Dios y podrá saludarles estar con ellos y conocer sus inquietudes y de nuevo don Manuel Pablo Rocío estamos viendo pues las imágenes que hemos venido viendo días atrás de esas masas humanas con una diferencia porque estos dos días atrás en Ciberes los veíamos un poco como por parcelas no, ahora no ahora es una gran manta humana la que estamos viendo todos juntos que yo le comentaba nos recuerda un poco a lo que se describe con el Valle de Josafat padre pues sí, sí claro lo que es toda una concentración es verdad que hay una diferencia con la masa humana por lo menos con ese concepto de masa de la que hablaba Ortega porque no es una comunidad masificada todos los que vienen aquí vienen en pequeñas comunidades en pequeños grupos con personas que les han estado acompañando durante los últimos años que también les acompañan en este viaje que se sienten queridos por las personas más cercas y se van juntando estos pequeños núcleos que son pequeñas comunidades cristianas parroquiales de movimientos de congregaciones religiosas de colegios y de repente se forma este mosaico de comunidades que no otra cosa es la iglesia tal vez sea el mejor icono de lo que es la iglesia de hoy y del futuro durante toda la tarde estamos escuchando la animación aquí en Cuatro Vientos una fiesta desde el escenario estamos pudiendo escuchar testimonios hemos escuchado también al obispo Munilla para explicar lo que significa la consagración al Sagrado Corazón de Jesús que lo va a hacer el Papa al final también de este encuentro y estamos viendo como están también haciendo oraciones mostrando vídeos recordando también a Juan Pablo II es decir que durante toda la tarde hay actos para toda esta gente hablábamos de la masa humana y sin embargo es llamativo como tanto los mensajes de Benedicto XVI como de la misa de apertura de la JMJ con el cardenal Rauco Varela a pesar de que se están dirigiendo una muchedumbre lo dijeron claramente la clave de esta JMJ es el encuentro personal de cada uno con Dios contraponemos la masa con un encuentro personal ¿cómo es posible esto? eso es la gran paradoja cristiana pero que se produce en la iglesia es una gran comunidad de personas pero con una individualidad propia pero que solo es posible en relación a otro uno es en cuanto que sirve al otro en cuanto es servidor del otro eso que está muy de moda ahora de realizarse pues uno se realiza en cuanto sirve y ayuda al otro y eso es lo que entienden estos jóvenes de aquí y es el mensaje que le ha transmitido el Papa yo recuerdo perfectamente un momento en Roma en el año 2000 en la jornada mundial de la juventud cuando Juan Pablo II al final del discurso se dirige a los jóvenes que había allí y les agradece que las palabras no hubieran sido un monólogo sino que hubieran sido un diálogo yo en ese momento me respondí a esta pregunta ¿no? que hacía esa otra porque claro don Manuel es posible y en la línea de esto que estamos hablando encontrarse con Dios y meditar con una concentración multitudinaria como esta que estamos viendo hoy aquí en Cuatro Vientos por supuesto pero es que además eso ya lo dijo Jesús donde dos o tres estén unidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos si en lugar de ser dos o tres personas o dos o tres jóvenes son dos o tres millones de jóvenes con mayor presencia de Jesús quiere decir que no mayor presencia la presencia es la misma pero visualmente es la unidad Dios ha creado el mundo para que todos seamos uno que todos sean uno como tú en mí yo en ti el Padre el Hijo el Espíritu ese es el destino de la humanidad la unidad sobre la ruptura sobre las separaciones sobre las guerras sobre las divisiones la unidad y esta es la mejor imagen del mundo unido que todos en el fondo anhelamos que la sociedad quiere y que la iglesia propone es esto que estamos viendo aquí es un anticipo de este sueño vamos a ver cómo lo están viviendo cómo se están preparando seguimos a ras de suelo aquí en Cuatro Vientos Elena García buenas tardes de nuevo aquí estamos en este gran campamento en el que se ha convertido Cuatro Vientos los miles cientos de miles de jóvenes que están como pueden organizándose para cubrirse del sol porque como podéis ver a estas horas el sol todavía pega muy muy fuerte hay mensajes de los italianos a sus madres a todo el mundo como les decía fíjense cómo están colocando para tener un poquito de sombra porque de verdad se hace muy duro estar aquí en pleno Cuatro Vientos también acaban de pasar los bomberos echando agua a todo el mundo vamos a seguir mira vemos aquí unas banderas españolas chicas dónde están a ver las chicas españolas contadme cómo lleváis la tarde el día muy bien muy bien nos acabamos de perder nos acabamos de perder os habéis perdido y cómo os habéis vuelto a encontrar pues a ver por D1 mucha gente pero hemos venido pronto y no había tanta gente y ahora pues no encontrábamos a nadie pero ha sido básicamente casualidad bueno hay muchos burgaleses y entonces pues somos de Burgos entonces nos han ayudado un poquito y las banderas pues las banderas también nos guiamos madre mía claro aquí la gente se pierde se encuentra y con el calor que estamos pasando todo el día como nos está diciendo había un problema con el agua gracias a los bomberos porque había un problema con el agua ah sí que se ha pinchado no funcionaba y hemos tenido que reventar tu herida así de todo y bueno pero ya no queda nada para que llegue Benedicto que es algo que todos ya lo que decimos venido aquí pues no sé por la fe y el mayor figura de la iglesia y el más cercano a Dios no estar no sé no seguramente ¿cuántos habéis venido? un grupo de gente hemos venido de Burgos 500 este viernes y una semana vinieron 200 y os quedáis la vigilia dormir aquí en este gran campamento y mañana nos vamos muy bien chicas pues nada tened cuidado no os perdáis como podéis ver hay miles y miles de historias dentro de estos miles y cientos de miles de jóvenes que están hoy en Madrid gracias Elena seguimos esperando la llegada del Santo Padre a la Fundación San José antes a Carabanchel para hacer ese pequeño recorrido hasta la Fundación mientras seguimos viendo imágenes en esta ocasión de las autoridades muy cerquita de ese altar un altar que tiene capacidad para 2.000 personas tomarán en el mismo como estamos viendo están ya tomando asiento medio centenar de caranales y un millar y un millar de obispos que también están viviendo un momento único ¿no? Don Manuel pues sí desde luego también en este sentido la representatividad de la catolicidad de la iglesia o la universidad de la iglesia es total ¿no? porque bueno aquí hay más de la mitad del episcopado del mundo aquí están prácticamente todos los cardenales es esta expresión que no basta con una conexión online que ahora a los jóvenes les es tan fácil ¿no? o a distancia ¿no? la iglesia necesita reunirse ¿no? y reunirse también en su universalidad un punto de referencia continuamente Roma ¿no? un lugar de encuentro de la iglesia de Cristo en torno al sucesor de Pedro pero como Pedro viaja pues el sucesor de Pedro viaja pues este tipo de encuentro expresa está atacando la identidad también claro porque estamos viendo lo que le estamos transmitiendo sobre todo son los actos principales en donde está el Papa Benedicto XVI con los jóvenes que durante todas las jornadas mundiales de la juventud hay multitud de actos entre ellos las catequesis que ha habido más de 250 que son encuentros de todos estos jóvenes que están ustedes viendo hoy con los obispos españoles y obispos extranjeros y son encuentros también muy cercanos en colegios parroquias en institutos en polideportivos para conocerles más de cerca es decir los obispos también es un encuentro con los jóvenes y no solo los de su biócesis jóvenes de todo el mundo y él precisamente lo que hablaba Manuel ahora estamos presenciando y viviendo el momento central de la jornada mundial de la juventud esta jornada no es este día esta jornada se vive ni siquiera desde el día 16 que fue el momento de inauguración oficial sino que se vive desde hace semanas muchos de ellos ya van peregrinando y van con su obispo y la jornada mundial de la juventud hoy vamos a ver al Papa pero también son esas cientos de catequesis por todo Madrid donde uno se une a su pastor para ver para que le muestre donde está la verdad de ese Cristo y eso no lo puede hacer solo el Papa el Papa es la representación de esta familia que tenemos es el padre de familia pero luego está la madre están los hermanos están los tíos aquellos que nos unimos para que nos enseñen por qué nos unimos hoy todos juntos un millón y medio de personas pero esas catequesis han sido necesarias para preparar este momento en todas ellas en todas las catequesis estaban llenas siempre en los recintos donde se han realizado ya sea en los idiomas en los diversos idiomas que han sido los diversos obispos de diócesis de todo el mundo todas las catequesis se llenaban y hemos tenido también la ocasión de ver lo han visto en nuestros telenoticias en los servicios informativos en un excelente trabajo de nuestros compañeros que han cubierto informativamente multitud de actos de esos actos culturales y religiosos que se han celebrado por todo Madrid y que al igual que las catequesis Padre Manuel estaban llenos cualquier acto que fuera estaban llenos el Palacio de los Deportes se abre porque cantan unos cuantos cantantes que trae la conferencia de religios españoles por supuesto el Palacio de los Deportes se llena porque se abre el Estadio Bernabéu porque se va a ver unos testimonios vocacionales el Estadio Bernabéu se llena es decir no es que hay actos culturales que están muy lejos para los madrileños pues en esas zonas del metro que hay que pagar más para enterarnos y se llenan en cualquier sitio donde hay un acto cultural hasta el más pequeño más del día se llena a dos de ellos no pude entrar actos culturales y que no son tan culturales porque la llamada fiesta del perdón es lo que se ha venido celebrando durante varios días en el retiro con 250 confesionarios hemos visto también los servicios informativos de Telemadrid como hoy ha ocurrido un acontecimiento cuanto menos singular es que el Papa Benedicto XVI como un sacerdote más ha podido confesar a tres jóvenes eso yo he tenido la oportunidad de comentar con algunos sacerdotes algunos de ellos se han pasado 12 horas seguidas confesando a jóvenes y no tan jóvenes que han ido pasando por su confesionario pero es que él no era el único es que había 250 efectivamente yo recuerdo todavía en la jornada mundial de la juventud de 1989 la otra que ha habido en España que fue la de Santiago de Compostela que yo estuve más de 12 horas confesando estaba recién ordenado me había ordenado ese mismo año ahora sería incapaz de hacer eso a mí al final me dolía el brazo de dar la absolución me dolía el brazo porque son tantísima gente que haciendo el mismo gesto continuamente con el brazo eso es como si haces un ejercicio en un ejercicio físico en un gimnasio 12 horas seguidas haciendo lo mismo impresionante eso es una realidad pero lo importante es que yo he podido ver en esta jornada mundial de la juventud en el retiro a jóvenes sentados en un banco después de haber estado confesando llorando porque se habían preparado para confesarse aquí desde hacía meses y a lo mejor llevaban años sin confesarse eso para ellos es muy emocionante para ellos y para todos los demás que lo veíamos incluso para usted que me ha dicho Manuel está emocionado y la verdad es que lo entendemos perfectamente pero esto de la fiesta del perdón se ha visto en otras jornadas mundiales de la juventud es una es algo habitual están todas las jornadas mundiales de la juventud la jornada mundial de la juventud es tan ideada realmente Juan Pablo II es que bueno eso es un santo tuvo esta inspiración yo creo que fue de las cosas que el Espíritu Santo le inspiró maravillosas porque describió la jornada mundial de la juventud siendo en agosto porque siempre ha sido en agosto las internacionales como una pequeña semana santa entonces es el jueves santo la recepción de aquel que viene en nombre del Señor como Jesús al altar de Jerusalén la procesión de los olivos como hemos podido ver exactamente el viernes el vía crucis el momento de la confesión siempre en la cuaresma en la semana santa en el trío pascual hoy la vigilia del sábado el día de la oración y mañana el envío de los jóvenes de Jesús resucitado ir por todo el mundo y predicar el evangelio es como una pequeña semana santa para los jóvenes en verano en agosto un agosto que además es vacaciones de invierno en América y vacaciones de verano en Europa con lo cual ya por lo menos en esos dos continentes ya les es más fácil pero ese es el invento y por eso el sacramento del perdón está muy unido a esa experiencia pascual ese sacramento del perdón de la reconciliación que hay que decirlo no es de lo que mejor prensa suele tener entre los jóvenes de la iglesia pero que muchas veces estas jornadas mundiales de los momentos significa para descubrir realmente lo que significa ese sacramento y es el sacramento que está revitalizando la iglesia es un sacramento que cada vez yo creo que tiene más vida y lo veíamos el ejemplo que ha puesto Manuel me parece descriptivo revitaliza la vida de la iglesia el Papa la comitiva el Papa acaba de entrar en Carabanchel se dirige hacia el Colegio Amorós allí como les decimos va a intercambiar vehículos se va a bajar de ese vehículo oficial que ha salido de la anunciatura con el que ha salido de la anunciatura se va a montar en el tradicional Papa Móvil va a hacer un pequeño recorrido por Carabanchel hasta la Fundación San José y justo en el lugar donde el Santo Padre va a salir de su coche oficial en los marianistas de Carabanchel en el Colegio Amorós se encuentra nuestra compañera Almudena Falcón Almudena Buenas tardes aquí estamos en la calle Joaquín Turina en el madrileño barrio de Carabanchel y estamos rodeados de decenas de vecinos decenas también de feligreses y de peregrinos que vienen de todas partes del mundo porque hay que reconocer que es que esto es increíble vienen de los cinco continentes y a pesar del calor llevan horas y horas aguantando y no les importan nosotros vamos a preguntarles que ellos cuenten mejor que yo que lo cuenten ellos como están viviendo este momento ahora que está a punto de pasar el papa por aquí y que van a poder verle a escasos dos o tres metros estamos con Pilar que es vecina de Carabanchel ¿qué tal Pilar? pues muy bien buenas tardes ¿a qué hora ha llegado usted? pues a las cinco y media a las cinco y media se está retrasando un poco pero bueno veo que están ilusionados igualmente pues es una buena ocasión para verle para verle igual que Pilar que es abuela están todas las nietas que podemos ver la nieta esa es su nieta hola chicas ¿qué tal? bien ¿qué le vais a decir al papa cuando le veáis? que viva el papa ¿y vosotras? que vive el papa que viva el papa ¿no? muy bien vemos también a las niñas a la nieta de Pilar y a muchísima gente como podéis ver aquí casi todos son vecinos de Carabanchel en esta zona de hecho tenemos aquí a una señora que es catequista del colegio amorós donde ahora mismo se dirige el papa ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes cuénteme cómo está viviendo este momento con mucha emoción porque se siente mucha emoción porque esto no lo hemos tenido y el papa se tiene que ir muy orgulloso y muy contento de como se le ha acogido aquí en el barrio Carabanchel y en todo Madrid claro que sí ha sido un gran recibimiento y usted señora cuénteme cómo está viviendo este momento con mucha emoción muchas ganas ¿verdad? y usted es voluntaria nos contaba antes voluntaria ¿cómo han sido estos días? estupendo muy bien además se han portado muy bien los chicos no han dado nada hemos tenido un grupo de franceses estupendos estupendos muy bien muy bien y luego en la parroquia han estado italianos en la catequesis fenomenal estupendo y están todos imagino contentísimos ¿no? contentos además muy agradecidos porque lo hemos atendido bastante bien en toda España en todo Madrid usted ha acudido a todos los actos imagino todos los actos no porque si yo me iba si nos íbamos nosotros el grupo nuestro tenía que quedarse para atender a los que estaban aquí y no nos podíamos atender a todos allí han estado otros voluntarios que habéis hecho un servicio maravilloso en Telemadria yo no me he perdido desde por la mañana todo el tiempo todo el tiempo él acompañado acompañado por el calor de todas estas personas que llevan aquí horas esperándole y luego como bien decíais se dirigirá hacia la Fundación San José que como ya sabéis se reunirá con 200 jóvenes discapacitados que como bien contaba nuestra compañera Carolina Moya están nerviosos pero muy ilusionados porque quieren hacerle sus peticiones al Papa quieren pedirle sobre todo que rece por todos los discapacitados del mundo en esa visita como bien sabéis también estará acompañado el Papa por la Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre porque la Comunidad de Madrid aporta camas y asistencia a la Fundación San José y es que como ya dijo Juan Pablo II en el año 2003 el año europeo de las personas con discapacidad la calidad de vida de una ciudad se mide por la atención a las personas discapacitadas así que por eso está presente la Comunidad de Madrid está presente el Papa en un acto que ha elegido él y que probablemente sea de los más emotivos que vamos a vivir en esta jornada mundial de la juventud Gracias Almodena hemos visto al Santo Padre ya estar ahí en el Colegio Amorosa saludar a las autoridades es un momento también muy importante imagino que emocionante para los hermanos marianistas ¿no Manuel? Claro a ellos les ha venido fenomenal esta circunstancia útil del cambio de automóvil para poder encontrarse con ellos toda la iglesia goza a la hora de poder encontrar conocer personalmente al Santo Padre es una manera de sentir la cercanía de aquel que de algún modo es el que nos preside y el que lleva el timón de este gran barco que es la iglesia Comienza el recorrido hasta la Fundación San José si te parece Pedro vamos a recordárselo a los espectadores por si hay alguno por ahí cerca que todavía le pillemos despistado y quiera bajar algún vecino que esté en su domicilio y quiera bajar a saludar al Santo Padre Es un recorrido corto lo están viendo lo está haciendo a un paso pues bastante despacio en esta ocasión con los agentes de seguridad ya andando alrededor del coche cuando en estos días hemos visto que la gran parte del trayecto lo hacían en coches y solo ya cuando estaba a puntito de llegar al centro de las celebraciones se bajaban de esos coches de seguridad y acompañaban al paso al papamovil desde que se han subido ahí les vemos acompañando con lo cual el trayecto es escaso para quien quiera seguirlo todavía está casi a tiempo pues le recordamos el trayecto va a coger en la calle Joaquín Turina la carretera de la fortuna pasando por la avenida de la peseta hasta la calle Pinar de San José desde ahí entrará en la fundación Instituto San José que está como decimos ahí en Carabancher comienza ese recorrido el papamovil como vemos también imagen que se viene repitiendo durante estos tres días las aceras llenas de madrileños de peregrinos de gente que está acompañando al papa que esperan ocasiones horas para verle pasar en apenas un segundo con el papamovil de nuevo madrileños jóvenes y no tan jóvenes sonrientes vuelven una vez más a aclamar al papa en Madrid ¿no? Rocío Sí me acordaba yo ahora justo en este escenario en el 2003 hace ocho años cuando Juan Pablo II en su discurso decía merece la pena seguir a Cristo y pensaba pues debe merecer la pena cuando ocho años después hay cinco veces más jóvenes que en ese momento siguiendo al representante de aquello que nosotros creemos Pablo esto lo que comentábamos que haya gente que sea capaz de esperar y de salir a la calle solo para verle un minuto pasar ¿cómo se puede explicar esto? Bueno se puede explicar porque desde luego todos tenemos una gran sed de recibir el mensaje del papa el rey Juan Carlos I creo que lo explicó muy bien en el discurso de bienvenida en Baraja así es cuando cuando le agradecía al papa que viniera a dar un mensaje para refortalecer los valores como el lema de la forma del arraigo la firmeza en esta sociedad un poco bueno el relativismo y el escepticismo cobra tanto yo creo que hay una gran gratitud hacia el papa porque sea una persona que va a traer un mensaje de profundidad y de calado en una sociedad que está habida de ese mensaje España no se entiende sin el cristianismo dijo el rey en ese discurso que estás comentando tú Pablo es que me imagino que lo que estáis comentando de la gente que les compensa el estar ahí solo para verlo pasar dos segundos el estar horas previas yo me imagino que son segundos que recordarán toda la vida es la típica anécdota que luego o el momento que se te queda para toda la vida y siempre comentas a tus hijos a tus nietos de generación en generación yo vi al papa aquel año en aquel viaje o bueno ya los que le dan la mano es todo un acontecimiento pero solo verlo de cerca son segundos que se quedan para toda la vida en la mente de la persona es así pero si está ya en el evangelio si Nicodemo se sube al árbol para ver a Jesús claro entonces bueno pues si así es decir el venid y viréis del rostro de la salvación en Jesús que ahora se hace presente a lo largo de su iglesia pues en los cristianos en todos ellos pero de un modo muy especial en el sucesor de Pedro y en los sucesores de los apóstoles pues es un rostro real es una mirada concreta y es una mirada que de por sí sola está diciendo hay algo que no que te puedo dar que no viene de mí que se me ha dado a mí para que yo lo pueda compartir contigo eso es lo que aunque no se sepa expresar con estas palabras eso es lo que siente todo el mundo cuando ve esta cercanía pues estamos viendo yo creo que ya está muy cerquita de esa fundación San José mientras vemos de nuevo imágenes aéreas de cómo está en estos momentos ese espectacular manto humano que cubre el aeródromo de San José y es que están viendo también ellos por las pantallas la misma imagen que ustedes están viendo desde casa es el papamóvil recorriendo esas calles de Carabanchel camino hacia la fundación San José de ahí recordamos que el Santo Padre pues se va a encontrar con personas discapacitadas físicas y psíquicas el Santo Padre va a mantener allí un encuentro con unas 200 personas de allí de ellas son 150 las que proceden de otras instituciones pero hay que decir que la fundación San José actualmente atiende a unas 400 personas es una organización benéfica la mayoría de esas personas pues son personas con epilepsia sobre todo personas con epilepsia y el Papa tiene esa ternura con ellos además desde la organización de la JMJ María en todos los actos se ha procurado siempre destinar y así se ha hecho una zona habilitada para personas con discapacidad para personas con problemas auditivos ahí estamos viendo en esas imágenes precisamente lo cerca que está el papamóvil del aeródromo es decir la fundación Instituto San José está a pocos metros del aeródromo de cuatro vientos con lo cual desde que termine ese encuentro hasta que haga entrada aquí en este aeródromo va a pasar pocos instantes incluso desde aquí desde el escenario se están haciendo juegos ahora de saludar por países a Benedicto XVI en un gran alboroto bastante gritos se va mencionando un país y todas las personas de ese país gritan en este momento bueno es también una manera de ir acompañando al Papa en ese trayecto en Papamóvil que estamos nosotros viendo que les estamos relatando ahora mismo estamos hablando de la cercanía que tiene siempre la organización y también el Papa con los discapacitados ayer lo decía el Papa en el Viacrucis recomendaba a los jóvenes y les pedía que no tuvieran miedo del sufrimiento pero sobre todo que no pasaran indiferentes por el sufrimiento del hermano del otro a mí eso me ayudaba muchísimo a entender que la religión no puede ser un placebo como tantas veces nos critican la religión como una especie de venda para no ver la realidad del mundo cuando el representante de esa religión lo que está diciendo es no te puedes llamar cristiano si el que sufre al lado no tiene una mirada tuya y una mano tuya el Santo Padre está a punto de llegar a esa institución de San José es un acto vamos a vivir un acto muy emotivo que va a comenzar con unas palabras de saludo del Cardenal Antonio María Rouco Varela el arzobispo de Madrid y seguidamente le saludará un joven de allí de la juntación hemos visto estas imágenes también en otros viajes del Santo Padre a nuestro país la última vez yo creo que fue no sé si en Santiago o en Barcelona 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 estuvo también con niños con discapacidad es una expresión de algo que ha sido una constante no solamente en la vida testimonial de la iglesia sino también en la propuesta cristiana desde sus orígenes hay que conocer que el mundo pagano no daba valor a la discapacidad ni física ni física como al que era de otra raza todo lo que significaba ser diferente y además una expresión de dolor se apartaba se ocultaba entonces yo creo que esta es la novedad cristiana hemos asumido en la cultura cristiana ya el que hay que tener la compasión y ya la sociedad hasta organizadamente y los estados tienen gestos de compasión con los más necesitados pero al final siempre está la iglesia en primera línea porque es la que trae el mensaje original de la compasión pues ya estamos viendo al papamovil entreno Pau de Carabanchel y allí de nuevo la gente se agolpa para recibir al Santo Padre que está a escasos metros de esa fundación San José estamos a puntos de vivir seguro que sí uno de los momentos más emotivos de este viaje de Benedicto XVI a nuestra comunidad aquí a nuestro país está a muy poquitos metros de esa fundación y seguimos viendo a pesar de estar pues en una zona relativamente estrecha como la gente también se agolpa al paso del papamovil el papamovil que va pues bastante despacio hay que decir está aprovechando estos últimos metros también para saludar y para ver a todas las personas y de distintos países porque lo estamos pudiendo ver con esas banderas hay banderas vaticanas vemos también una de Colombia no sólo la representación de los 193 países de los jóvenes que está aquí en Cuatro Vientos sino que también está acompañando al Papa en su trayecto lo estamos viendo en este último momento también un gesto como estamos hablando de la cercanía del Papa con los discapacitados ha estado presente en sus mensajes ha estado presente en alusiones cuando hablaba de quién decide y quién no cuándo se debe vivir y cuándo no posiblemente una alusión a estas personas que muchas veces no se les deja hasta nacer y lo hemos visto también en el día crucis donde discapacitados y enfermos de síndrome de Down portaban la cruz en una de las estaciones vemos ya cómo entra precisamente en la Fundación Instituto San José va a ser un acto breve sencillo pero de gran emotividad el que vamos a poder presenciar el que les vamos a narrar en este programa especial que estamos haciendo desde el set de Cuatro Vientos está entrando como están viendo ustedes en sus pantallas en este momento en el Instituto San José y de allí en pleno Instituto San José desde primera hora de la mañana se encuentra también nuestra compañera Carolina Moya pues María lo estáis escuchando los enfermos las personas los jóvenes con discapacidad los afortunados en definitiva que están aquí en esta Fundación San José están viendo ahora sí llegar como bien decíais entrar en este recinto a Benedicto XVI en su papamóvil las banderas se ondean con la bandera de España por un lado y por otra la del Vaticano para recibir al Santo Padre en un encuentro que como bien señalabais va a ser muy emotivo se ha elegido a 10 jóvenes discapacitados con discapacidades físicas psíquicas y sensoriales para representar los problemas de los jóvenes van a ser muy afortunados van a poder hablar con el Santo Padre que está a punto de hacer acto de entrada aquí en este jardín en este bello jardín que se ha elegido para celebrar este evento van a poder hablar con él van a es más van a poder saludarle personalmente en un momento que va a ser realmente emotivo ¿por qué? pues porque va a haber por ejemplo un discapacitado auditivo que va a ser el que va a hacer el discurso ante el Papa y ante Roco Varela y además también va a haber una niña con discapacidad psicomotriz que va a ser la encargada de entregarle un cuadro que han hecho los residentes los enfermos que hay también aquí en este centro pero quizás María Pedro José el momento más emotivo que se va a vivir aquí lo va a protagonizar Marcos es un papá que va a traer que ha traído de hecho a su bebé de sólo 18 meses con un tumor cerebral al que el Papa va a besar y va a bendecir representando en nombre de todos los jóvenes a la enfermedad va a ser sin duda un momento muy íntimo así se está viviendo de hecho aquí el Papa Móvil empieza a girar para acercarse a ese atrio donde le va a recibir precisamente el prior el hermano el fraile encargado de este centro un momento que está siendo muy especial porque ahora María como seguro estaréis viendo las banderas se ondean pero sobre todo hay un silencio rodeado de aplausos este sin duda ha sido un gesto importante del Papa de cara a todos estos jóvenes a las personas con discapacidad para concienciar a todos de la importancia de que hay jóvenes con problemas con discapacidades importantes que forman parte de nuestra sociedad y que debemos ser conscientes de los problemas que ellos tienen y aquí los ven los escuchan a los discapacitados a estas personas también enfermas que tienen el privilegio de estar hoy con el Santo Padre y a sus familias muy emocionadas viendo como se acerca el que va a ser sin duda un momento que nunca han subido al verano lo están viendo se abre la puerta del Papamóvil baja primero Rauco Varela y lo están apreciando le van a recibir las autoridades finalmente la presidenta regional no ha podido hacer acto de presencia pero si acompañan al Santo Padre el consejero de Sanidad y el consejero de Asuntos Sociales todo está preparado y como veis va a ser un acto muy íntimo solo 200 personas en una especie de altar que se ha querido celebrar muy cerca de los jóvenes para que se sientan arropados por el Papa jóvenes que gritan viva Benedicto XVI y muchos nos decían que no han podido dormir esta noche María Pedro José porque no todo el mundo tiene la suerte de estar a tan poca distancia a tan pocos metros del Santo Padre en un acto que va a ser muy emotivo comenzará con ese discurso que va a realizar este joven que os decíamos con discapacidad auditiva Antonio Villuena se dirigirá al Santo Padre con unas breves palabras de dedicación de los dones y entonces será cuando comiencen las ofrendas los 10 jóvenes con discapacidad están situados los ven de pie a los que pueden estar de pie en el estrado con el Papa y será Evelyn Cava con discapacidad intelectual la que entregará este cuadro como antes eso os contábamos otro joven con discapacidad física Miguel Ángel Bardera será el que le hará entrega al Santo Padre de un ramo de flores acto seguido tendrá lugar sin duda uno de los momentos más emotivos la locución del Santo Padre que estará seguida por la oración la bendición y finalmente una entrega de obsequios y en ese momento precisamente será cuando el Santo Padre hablará con todos ellos se acercará les bendicirá será sin duda el momento más emotivo sobre todo con este bebé de sólo 18 meses con ese tumor cerebral que sin duda va a emocionarnos a todos y sobre todo al Santo Padre que ahora le escuchan entra en este patio de la Fundación San José entre los aplausos y las banderas ondeándose en el aire es sin duda el momento más especial un momento muy íntimo sólo 200 personas lo están presenciando en directo con gritos ya lo escuchan de viva el Papa ¡Gracias!